El niño de 5 años ya recorrió un largo camino por el sinuoso y ascendente sendero del desarrollo. Deberá viajar aún 15 años para llegar a ser adulto, pero ha escalado ya la cuesta más escarpada y ha llegado a una meseta de suave pendiente. Si bien no es aún de ninguna manera un producto terminado, muestra ya indicios del hombre o de la mujer que ha de ser en el futuro. Sus capacidades, sus talentos, sus cualidades comportamentales y sus modos distintivos de afrontar las exigencias del desarrollo, todos se han puesto ya de manifiesto en grado significativo. Lleva ya el sello de su individualidad. 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 Lleva ya el sello de su individualidad.